Recreta muy bien este partidazo de Uruguay, Chile, la tercera fecha, aquí te dejo la alineación de uno, la alineación de otro, crack, sin de nuevo te recomiendo suscribirte, activa la campanita, crack, que te cuesta activar y sígueme en Instagram, en los comentarios te dejo mi Instagram para que me sigas y sepas cuando fuimos mi partidazo de mis hermanos uruguayos y chilenos, crack, no se que va a pasar gente, no? No se que va a pasar, o espero que sea un gran partido, que gane el mejor, pero comenzó el partido, vamos, que gane el mejor gente, que gane el mejor, esto es fútbol, partidazo de Uruguay, Chile, uy, 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 casi gole, Chile, tiro de esquina para Chile, La atapó bravo, casi gole, de Uruguay, libre para Uruguay, uy, uy, ahí está Luchito, Suárez, Lindo el partido, lindo el partido, lindo el partido entre Chile, Uruguay, Partidazo gente, este es el mejor partido que he visto, de ida y vuelta gente, mejor partido de la Copa América, Uruguay ataca, Chile contraataca, al revés, partidazo, este es un partidazo gente, este es un partidazo, La tiene Vargas, Vargas, uy, la tiene Isla, Vargas, uy, se me tragó, tiene casquillo el tiro, Ah, regresaron al partido gente, regresaron para atrás, el partido, la Rojas tan que busca, uy, Vargas, Vargas, gulazo, Gol, gool, 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 divare, que golazo, golazo de Chile, que golazo, gol, crack, gool de Chile, Uy, Uruguay, Uruguay Tiene tiempo que no mal Veo un gol de Uruguay Desde el año pasado, noviembre Uruguay, Uruguay Uy, Suárez Uy, Suárez Estamos en este segundo tiempo Esperando que Uruguay pueda darle la vuelta Puede hacer su gol De este 2021 Vamos, Uruguay Uruguay Uy, casi para Cavani Vamos, Uruguay Vamos, Uruguay Uy Contra de Chile, uy Uy Prendentón 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 Casi la segunda del Chile Uy Falmate Deja la metida Otra, bravo Tiro de esquina para Uruguay Tiro de esquina para Uruguay Uruguay Gol de Dienton Suárez Gol Súbele Es guay Que golazo Luchito Suárez Luchito Chile Casi le meten gol A Chile Chile se queda con 10 gente Chile se queda con 10 Otro jugador lesionado Golpe muscular Uy Casi cabane Últimos minutos gente Uy Va Uruguay Uruguay Lucho 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 Ay Lucho Se la comió Lucho Ay las manos De bravito Se ha costado bravo Con 10 se quedo Uy Ay Se quedo con 10 Chile Partidazo Último minuto Que partidazo Al capitán